Jóvenes Constructores de Paz es un proyecto que busca fortalecer la resiliencia económica y social de la juventud ecuatoriana y de las y los jóvenes refugiados colombianos en la frontera norte, a través de procesos formativos que promueven su participación activa en la construcción de una cultura de paz. Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Me presento, soy Jesús Cuenca, un joven más del Movimiento Juvenil Escabellano. Les saluda desde el Agua Agrio. Bueno, nosotros como jóvenes del Movimiento Juvenil Escabellano emprendimos un proyecto comunitario que va basado en un cortometraje sobre el trabajo infantil. Un poquito contar hacia atrás es justamente la formación que inició a pensar en este producto de hacer un cortometraje para el trabajo infantil con la formación desde la FLAIN, Constructores de Paz. Este fue un proyecto que quisimos hacer entre todos los compañeros en vista de lo que se venía viendo aquí en la ciudad del Agua Agrio como lo que es el trabajo infantil. Pretendemos llegar con ese video a las autoridades para de esa manera poder consentizar y erradicar el trabajo infantil dentro de la provincia. Este tipo de cortometraje nos facilitó Forest Table, que es una empresa de ayuda social y que gracias a ello pudimos hacer el avance de este cortometraje. Comenzamos primero con los niños que viendo en la calle cómo trabajaban y comenzamos de ahí, fueron haciendo las ideas y se fue creando guión. Dividíamos las responsabilidades que teníamos que hacer cada uno, por ejemplo, en llevar los oficios a cada entidad que invitaríamos, a cada entidad que le solicitaríamos su ayuda, su aporte para hacer la realización de ese proyecto. Los que dieron las capacitaciones fue el Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia y la Andina PEN. Fuimos a la escuela, a la escuela con la que participamos, informamos a los profesores a ver qué les parecía la propuesta, ellos no la aceptaron, hicimos una reunión con los padres de los niños, se hizo la elección de 40 niños para iniciar, de los cuales saldrían 10 niños con la realización de un casting. Nos hizo divertido porque nosotros llegamos con un guión, pues con una obra a dedicarle a los niños, a darle como para que ellos se expresen, pero terriblemente salió mal porque ellos no sabían ni qué hacer, se pararon al frente de los jurados y ellos no sabían cómo reaccionar frente a ellos. Porque se iniciaron las capacitaciones con los niños, manejo escénico, en perder el miedo frente a la cámara. ¿Cómo lo hicimos esto? Mediante juegos y dinámicas, nos imaginábamos que había un dragón arriba, abajo y nos atacaba por todas partes y teníamos que hacerlo todo real, entonces ese fue básicamente el proceso de expresión corporal y manejo de escenario. También tuvo una madre de familia que nos ayudó al momento de actuar, también estuvieron padres de familia tras cámaras ayudándonos con los niños, en las cámaras estuvo Wimel Kaisa, José Obando que nos estuvieron ayudando en grabación y Vladimir en audio. Yo estuve en el tema del sonido, estuve apoyando al camarógrafo, él me decía Vladimir, ayúdeme con el sonido y él me enseñaba cómo poner las grabadoras, cómo poner el micrófono. Yo soy madre de familia de la Escuela Salomón Aragua y mi hija es Vanessa Cede. Yo les colaboré porque yo dije no, porque tantos niños que veo en la calle, tantas cosas que suceden y yo quisiera que mi hija vaya sabiendo y vaya viendo, entonces dije vamos mija, le dije. Yo actuaba de que yo estaba vendiendo caramelos y que me maltrataba, me sentí muy triste porque eso no nos conviene a nosotros. Después de terminar el rodaje del video comenzamos y fuimos a la Radio Sucumbíos y al editar el video, sí fue un poquito difícil porque tú sabes, toca captar todo y poner todo en su orden y eso es como medio complicadito porque tienes que poner audio y todo, firmar ahí mismo. Y sí, se nos demoró un poco, una semana hicimos toda la editación del video. Y así fuimos, con cada escena fuimos mostrando el trabajo infantil que se vive acá. Hoy en día miramos niños trabajando en la calle pero para nosotros ya se ha vuelto algo normal. Todo lo que queremos con el video es concientizar que ya no queremos niños trabajando, sino niños estudiando, divirtiéndose y jugando. Y con este video queremos llegar a los corazones de la gente y poder hallar alguna solución y poder adjudicar este trabajo infantil porque ellos sinceramente sufren, no son alegres con lo que están haciendo. Me pareció algo muy bonito, pero a la vez en la que nos mira la capacidad y responsabilidad que tenemos nosotros como jóvenes, donde podemos evaluarnos nosotros mismos. Le doy gracias al Movimiento Juvenil Escalaviriano, a la Misión Escalaviriana, a FADE State porque nos apoyó mucho. Y si no fuera por ellos, pues no, esto no se hubiera hecho realidad. Aprendí lo más importante que cuando un niño trabaja se le vulneran muchos derechos, como uno de estos es un derecho importante, la educación. Lo que tenemos un poco más de cuidado y preocupación como jóvenes del Movimiento de Sucumbidos es el derecho a la vida porque el niño cuando sale ahí afuera es propenso justamente a que le sucedan riesgos dentro de este proceso de venta de ambulante, etc. Lo mismo el tráfico de órganos, cosas como el estilo. Ya no trabajo infantil, sino más estudio, más cuidado con ellos y más amor para ellos. Yo a los papás le diría que le den un estudio mejor y que le den un consejo bueno. Recordemos que un niño sin educación es como una estrella sin luz. Entonces ese sería mi mensaje, dedicarnos a estudiar y sobre todo a consentizar a la sociedad acerca del trabajo infantil para de esta manera poder erradicar de una buena vez por todas. Hola chicos, soy Blaymir, vengo del Movimiento Juveno Escalaviriano desde la UAGRI. Le venimos a presentar nuestro portometraje sobre el trabajo infantil. ¡Judra Vámonos! ¡Judra Vámonos! ¡Judra Vámonos! ¡Gracias!